Música Vivir se vive tranquilo más que nada, hay que transmitir tranquilidad al nadador no hay que, lo que se trata es no hablar de nada de la carrera durante la semana esto lleva tiempo, o sea hay que llevar un proceso de adaptación nuevo donde le va a costar bastante esperemos que el domingo nos pueda ir bien, nuestro objetivo es subir al podio Música Bueno, mejor que antes de haber tenido ese descanso, creo que es por eso que volví más decidida y con ganas de entrenar fuerte y volver a insertarme de nuevo en las competencias de elite y expectativas son siempre las mismas, dar lo mejor, sueño con el podio, creo que voy en busca de eso más allá de que no lo consiga, voy a estar feliz por haber cumplido mi segunda Santa Fe Coronda pero voy para eso pero no, estoy la verdad que muy tranquila estoy un poco ansiosa, tengo ganas de competir pero no, muy tranquila, relajada porque sé que es lo mejor Música Música Música